¿Cómo están amigos? En este video vamos a aprender a hacer el cierre del pantalón, pero esta vez el de mezclilla, ¿no? Entonces agarramos las dos partes del cuerpo, en la parte izquierda es donde va a ir el cierre. Tenemos las dos aletas aquí, la doble y la simple, ¿no? Agarramos la aleta simple y la colocamos así. Vamos a coser a la medida del prensatela, ¿bien? Se remate en el inicio y en el final, ¿no? Ya lo tenemos así, vamos a abrirlo. Y ahora sí vamos a hacer el pespunte por aquí, por este lado. Hacemos el pespunte ahí, de esa manera, ya lo tenemos. Bien, ahora sí vamos a colocar el cierre. Ya saben, el cierre siempre con la cara hacia abajo, ¿no? Igualamos ahí y vamos a coserlo por aquí. Y ya lo tenemos. Ahora sí doblamos de esta manera y vamos a hacer el bastón. En este caso me voy a ayudar con un cartoncito. Una cartulina cortada de esa forma. No se van a olvidar doblar esto. La otra parte del cierre lo doblamos así de esta manera para no agarrarlo con la costura, ¿bien? Y así hacemos la curvita y ya quedó. Bien, ahora vamos a hacer otra pasada más. Vamos a hacer otra pasada porque estamos haciendo la mezclilla y la mezclilla es con doble costura. Bien, para que quede muy bonito. Y ahí ya lo tenemos. Bien, ahora sí vamos a colocar la aleta doble, así de esta manera. Igualamos aquí al costado y vamos a coser por ahí. Así ya lo tenemos. Ahora sí, solamente queda colocar la otra parte del cuerpo. Doblamos más o menos unos tres cuartos de centímetro. Igualamos ahí. Doblamos así y vamos a coser hasta donde acabó el bastón, la curvita, ¿no? No más. Volcamos. Vamos a volcar así. Vamos a doblar aquí igual tres cuartos de centímetro y empalmamos, ¿bien? Empalmamos o cruzamos ahí tres cuartos de centímetro. Acomodamos muy bien. Y aquí van a ocultar el hilo. Voy a ocultar el hilo de esa manera para que quede muy bien. Bueno, vamos a girar. Dos puntaditas y costura doble. Ya saben, costura doble porque estamos haciendo mezclilla. Y con eso ya quedó. Ya quedó. Ya saben, si el video les gustó, no se olviden compartir, suscribirse. Yo soy José Antonio y esto es el Mundo de la Costura. Este fue el tutorial de cómo hacer el cierre del pantalón. En este caso, el de mezclilla.